Yo creo en Ti, Señor, con todo el corazón Escucha mi canción, te digo esta alabanza Moriste en la cruz, por todos mis pecados Diste esa salvación, por eso yo te alabo Y viviré, Señor, en Ti Danos más, más de Ti De Tu presencia Yo creo en Ti, Señor, con todo el corazón Escucha mi canción, te digo esta alabanza Moriste en la cruz, por todos mis pecados Diste esa salvación, por eso yo te alabo Y viviré, Señor, en Ti Danos más, más de Ti De Tu presencia De Tu presencia En Juan 175, dice Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá Si usted no cree, que es un grito de júbilo No olvides, Señor, en Ti No olvides, Señor, en Ti Danos más, más de Ti De Tu presencia Viviré, Señor, en Ti Danos más, más de Ti De Tu presencia De Tu presencia De Tu presencia De Tu presencia Viviré, Señor, en Ti Danos más, más de Ti De Tu presencia 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 Gracias.